Mi nombre es Paula Caballero Ruiz y soy la directora jurídica de la Concesión de Vimar. Fui una de las primeras mujeres que abrió el campo del fútbol femenino en Colombia. Jugué Selección Colombia, femenino de fútbol, jugué nacionales por Selección Bogotá y jugué con un equipo internacional y representé a Colombia en los países escandinavos. Fue maravilloso porque además era abrirle la puerta a un recorrido que hoy tiene sus frutos y una lucha a darle un poder a la mujer que es chévere, es importante, es energuecedor. Creo que cada vez tenemos más presencia en las empresas, somos más tenidas en cuenta y sobre todo en este gremio, importante porque ha sido un gremio que durante toda la vida ha sido muy masculino y nos hemos empezado a dar cuenta que la mujer trae muchas otras cosas diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete ch��� aligned! ¡Suscríbete al canal!